Hola como estan mi nombre es Alex, vamos a comenzar a dibujar nuestro personaje Primero vamos a dibujar una linea asi Por aqui vamos a dibujar una mas pequeña A la anterior Asi Por aqui vamos a bajar Y por aqui tambien Asi A la misma altura las dos lineas para dibujar Su orejas Por aqui dibujamos una de sus orejas Una linea por aqui Por aqui vamos a dibujar su otra Oreja asi Dijamos una linea por aqui Ahora vamos a dibujar su gorra Por aqui subimos Y por aqui tambien vamos a subir Para unir nuestras lineas Asi Ahora por aqui vamos a dibujar como una calavera Asi dibujamos unos piquitos Y una curvita asi Para unir nuestras lineas Por aqui dibujamos sus ojos y lo rellenamos Por aqui dibujamos otro de sus ojos Y vamos a dibujamos asi Y ahora por aqui vamos a dibujar como una calavera Y por aqui tambien Y por aqui tambien Asi Por aqui vamos a unir nuestras lineas Por aquí fijamos una curvita así Por aquí fijamos su boca Por aquí fijamos su nariz Y ahora por aquí vamos a fijar su ojo De esta manera Así, por aquí fijamos, dejamos un pequeño hueco en blanco Y rellenamos el resto así Por aquí tenemos que fijar su otro ojo Y vamos a dejar un pequeño hueco en blanco para rellenar el resto de su ojo Así Ahora por aquí vamos a dejar una curvita Así Por aquí fijamos otra Así Y por aquí vamos a subir Un poquito más Por aquí Bajamos para dibujar sus brazos cruzados Por aquí fijamos una curvita Y por aquí otra Por aquí bajamos Hacemos una curva para unir nuestras líneas por aquí Y por aquí Y por aquí bajamos otro brazo Así Ahora por aquí bajamos una pequeña línea Otra así Subimos de esta manera Por aquí bajamos Y bajamos una línea así Así Una curva así Y ahora vamos a unir nuestras líneas Por aquí Y bajamos Y bajamos una curva Y volvemos a bajar Por aquí también bajamos una curva Y otra más Y otra más Así Ahora por aquí vamos a bajar también Un poco más Hacemos una línea así Y subimos un poquito Y por aquí unimos nuestras líneas De esta manera Ahora aquí dibujamos su Terminamos de dibujar su tenis De esta manera Ahora aquí hacemos una curvita Así Ahora aquí bajamos un poquito Y unimos nuestras líneas De esta manera Y dibujamos una línea por aquí Y por aquí Y por aquí dibujamos una curva Para terminar de dibujar su tenis Y dibujamos una línea por aquí Y otra por aquí Y dibujamos dos líneas Una y dos Y otras dos líneas Por aquí una Y dos Hemos terminado Muchas gracias por el video Hasta pronto